Chale ese, un año torcido homi, para que me deportaran para Puebla Chale que aguites ese Hey homi, tu crees que no soy aguitado ese Acaba de agarrar mis pampiros, acaba de agarrar la verde ese Después me dio 5 años, no te quiero ver aquí ese Ay chale Pero sabes que ese, que vamos a hacer ese, no podemos regresar a la luz ahorita Ay no ese, como ves frío No hay que ser una jala ese, nos hicimos con esos paisas ¿Cuál es el plato? Oh Simón ese, sabes que psycho, vamos a conectarnos con la conexión ese Y agarramos unos puentes, nos quemamos ese Sabes que, pero hay que parar un barrio homi, machín ese, que hay puras clicas bichafas Sabes que psycho, sabes que flaco es más ese Hay que levantar unas clicas ese, y levantar unos soldados Ese sabes que chico homi Hacemos una feria, reclutamos 2 o 3 pescados ese, le damos clecha y paramos en el barrio ese Ya sabes que homi, vamos a cobrarle renta a los taqueros ese Ándale Simón ese Este es nuestro barrio, cualquier taquero aquí, nos va a pagar a nosotros ese Así como el lobo, renta homi Si no quieren renta, nos vamos a enseñar lo que es Yo vamos a parar ese Aquí no hay pastaza de la hora homi ¿Me entiendes? Empezando con ese morro, es el primer soldado ese ¿Qué onda con Cunaina ese? Homi no me recuerdes ese ¡Ja ja 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 Se fue de pinta, otra vez. Ya quítatelo, ya no vayas a la escuela. Que me manda la vieja, si no, ni iba. Estoy harta de la escuela. ¿Qué le pasa esa ruca? Ay, oye, llego a la casa y parezco a su sirvienta que lave los trastes, que lave la ropa. Chala, pues no estoy sufriada, oye, está loca. No, ¿cómo crees? Manche, siempre ya son dos, tres veces que te torcemos así, no manches, esa ruca está amargada, ya está bien vieja. No, ya no mandala a volar esa ruca. Está de parecer a tu mamá, ¿no? No, yo ya por eso la mandé a volar, ¿qué le pasa? Yo por eso soy libre. Vámonos, allá hay chavos guapos. Mira, ya te vas a agarrar un chavo guapo, mira. Vámonos, Angie. Mira lo que agarró esta. De lo que te pierdes, Angie, vámonos. Vámonos, mija. ¿Qué no sé qué hacer? ¿Estás muy desesperada? Mira, te voy a dar desesperada, guacha, ¿eh? Ya, ya no le hagas caso. Mirá, te vamos a dar una pastilla para los nervios. Con eso te vas a tranquilizar. Esto nos ayuda a nosotros mucho a perder nuestra realidad, a olvidarnos de los problemas. Con eso, mira, fuera problemas. Mira, son unas pastillas que simplemente te hacen olvidar, que te hacen relajar, que te hacen olvidarte de tus problemas, de tu casa, de tus problemas, que te agobian. ¿Cómo ves? ¿Ven, traste? No pasa nada, Angie. ¿No quieres ser libre? Fíjate si me pasa algo. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres tener problemas? No. Entonces, mira, con eso nos olvidas. No pasa nada, Angie. Es que eso como que me da miedo. ¿Quieres olvidarte de tu madre? Pues entonces... Si nada más es una pastillita, ¿qué te puede pasar? Mira, nos vamos a echar una cara aquí en cámara. ¿Te late? Ándale, Angie. Mira, con eso, mira, ya no... Ya, ningún problema. ¿O no? Ningún estrés. Sí, ya, ándale, Angie. Ah, miéntatela. Cámara. Una cara aquí, ¿eh? Para que veas que no pasa nada. Y aquí nos vamos a ir a cotorrer, machina. Vamos a ir a un baile. ¿Te late? ¿No quieres ir? ¿Se enojan nomás? ¿Sabes bailar? No, no nos interesa a tu madre. Tú tómatela. Tú hasta vas a aprender. Vamos a ponerla en cámara. Sí. ¿Sí? Eh, ya no sé cómo no pasa nada. Hola, guapo. No, ahorita no. ¿Por qué tan triste? Cosas que tengo. Cosas que no te importan. ¿Qué cosas que tú te quitarías con esto? Cosas que no te puedo contar. No me cuentes. Solamente disfrútalo. ¿En serio? Claro. No crees. ¿Quieres probar? Claro que sí. Pues vamos. Luego, luego. Aquí tengo un cuartito. ¿Está muy lejos? Claro que no. Vas a ver, vas a ver. Te voy a ponerla. Claro que sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ábrate, calma! ¡Vamos a la onda! 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 ¡Vamos! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dónde está!